¿Qué es la Universidad Nacional Autónoma de México? 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 ¿Se oye? ¿Se habla así? Bueno, pues buenas casi tardes ya o buenas tardes. Intentaré no caerme del escalón, me han puesto esto un poquito para detrás. A ver, esto de organizar y tener una conferencia, pues hace que sea yo la que me vaya a reducir el tiempo de intervención, porque no quiero quitarle tiempo a los excelentes invitados e invitadas que tenemos en la mesa redonda que viene a continuación. Entonces, mi idea es daros unas pinceladas de cosas que ya han dicho, los excelentes conferenciantes que hemos tenido y venimos disfrutando hasta ahora y lo que vais a ver a partir de ahora hasta el final del Congreso. Mi intención es hacer como un repaso, si me lo permitís, rápido, de ideas basadas en investigaciones que hemos hecho en el grupo de investigación, en textos, en tesis doctorales. Voy a intentar evitar autores o autoras que podría ir citando de todo lo que voy a decir, porque tenéis ahí los textos escritos y por falta de tiempo. Y voy a intentar también daros, me gustaría que fuera algo como muy didáctico, si me lo permitís, para que poner dos o tres vídeos cortos, que algunos y algunas seguro conocéis, pero que me gustaría que en este Congreso al menos se visualizaran. Una vez dicho esto, me gustaría decir que siempre comento lo mismo, es importante que sepáis quién os habla y desde dónde os habla. Efectivamente, leer el currículum de quien habla hace que contextualicéis un poco qué investigación ha hecho esa persona, desde qué disciplina os va a contar lo que os va a contar y, por supuesto, no voy a ser objetiva. No voy a ser objetiva porque creo que en las ciencias sociales no podemos ser ni debemos ser 100% objetivos. Trabajamos con humanos, somos humanos y efectivamente tendemos a la objetividad, la cientificidad, las investigaciones y en lo que hacemos, pero siempre nuestra experiencia personal, nuestra formación, nuestras trayectorias de vida, van a hacer que nos posicionemos de una manera u otra delante de lo que hablamos. Yo desde dónde os hablo, desde los múltiples yoes que me acompañan, igual que a cada cual de las personas que estáis aquí sentadas, sí que quiero resaltar que, por supuesto, estudié historia, con lo cual voy a hacer unas pinceladas de un recorrido histórico muy breve sobre el tema del feminismo, la igualdad y los hombres hasta el momento actual. Por supuesto, me apasiona la antropología social y cultural, con lo cual voy a ver las bases culturales de nuestro comportamiento. ¿Qué hay en nuestra cultura para que sigamos perpetuando esta discriminación entre hombres y mujeres? ¿Qué hay en nuestra cultura, en estos patrones, para que digamos que somos una cosa pero actuemos de otra? Para que lo que decimos, lo que hacemos o lo que pensemos no siempre concuerdan. Y ahí está la riqueza del ser humano y las propias contradicciones. Desde la parte que me toca de docente, de profesora universitaria, y digo de profesora universitaria, pero fui profesora de instituto, profesora de primaria, profesora en campamentos de verano, quienes somos docentes, profesoras, educadoras o profesores de educadores, sabemos de la importancia. Yo creo que casi todo el mundo sabe la importancia que tiene la docencia. Y como antropóloga y como docente, siempre rompo la lanza a favor de que para conseguir la igualdad de género, la igualdad en la vida cotidiana, tiene que pasar por educar de otra manera, por socializar de otra manera. Por supuesto que es muy importante muchas otras facetas y muchos otros elementos de la sociedad, pero mientras que no enseñemos a las nuevas generaciones a que se puede ser niña y mujer de otras formas y niño y hombre de otras formas, por supuesto, igualitarias, nos quedará muchísimo más de lo que algunas y algunos quisiéramos para conseguir la igualdad real. También me gusta hablar del concepto de identidad. Entonces, una vez que os he dicho desde más o menos desde donde os voy a hablar, el concepto de identidad, a ver, primero voy a hacer el recorrido histórico. A ver, recorrido histórico. Para los que somos de aquí, del Estado español, de España, y los que nos verán luego en Internet, supongo, en muchísimos otros países de habla hispana. En España, desde la transición del franquismo a la democracia y desde 1978 en nuestra Constitución española hasta la actualidad, hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Hemos tenido un recorrido normativo, legal, jurídico, desde mi punto de vista, bastante bueno y tenemos unas normas y unas leyes, como suelo decir, que a mí me parecen que van por el buen camino. Por supuesto que son mejorables, pero siempre resalto que la ley de marzo del 2007, la ley orgánica por la igualdad entre mujeres y hombres, es bastante buena. Tiene un articulado muy bueno y tiene un preámbulo que siempre aconsejo que leáis. Es más, de lo que yo conozco, no conozco otra mejor a nivel internacional, por lo menos en los países en los que trabajo. Si desde el 2007, que tenemos esta ley en este país, hasta el 2019 seguimos hablando de la desigualdad de género y nos movilizamos el pasado 8 de marzo, de la manera que nos movilizamos y sabemos quienes trabajamos en el tema de la igualdad y quien no, de la discriminación de las mujeres en este mundo, es que algo está fallando. Por supuesto que está fallando. Es una ley que no se dotó presupuestariamente a partir del 2007, porque teníamos la crisis y no hubo una intencionalidad política ni por los poderes del Estado. Con lo cual es una ley que no se ha puesto realmente en vigor. Mejorable y revisable, por supuesto. Pero yo me voy a la vida cotidiana. En el tema de este recorrido, me gusta decir como frases que suelo decir en mis clases. A ver, nos queda la revolución pendiente más importante de la historia. Y esa revolución es una revolución de todos y todas los que estamos aquí y de toda la sociedad. Si desde 1978 hasta la actualidad, llevamos más de 40 años de Constitución Española y las mujeres han ido consiguiendo muchísimos logros en la década de los 70, la década de los 80, creo que algunos y algunas de las que estáis aquí ya habíais nacido en esa época, con lo cual sabéis de lo que hablo. Lo digo porque mis estudiantes de 18 y 19, y están aquí algunos de ellos, a veces cuando le hago una referencia en los 90, no habían nacido. Aquí tengo un público heterogéneo, creo que sabéis de lo que hablo. En los últimos 40 años, las mujeres, además de las cosas típicas de mujeres, de lo considerado del ámbito de lo femenino, se han ido incorporando paulatinamente más, cada vez poco a poco, pero paulatinamente, al mundo de lo considerado masculino. Las mujeres en España, en los 70 y los 80, volvieron a tener derecho al voto, al acceso más masivo a la universidad, trabajar en el ámbito de lo público, el control de la natalidad, el uso de preservativos, el aborto, el divorcio, el mundo de la política, etcétera, etcétera. Pero nunca han dejado el mundo considerado femenino, los cuidados, el hogar, la casa, los afectos, etcétera, etcétera. En estos 40 años hemos logrado mucho las mujeres y nos queda mucho más todavía por lograr, pero efectivamente nos hemos incorporado, además de lo femenino, que no hemos dejado a nuestras espaldas todo lo masculino. Eso nos ha llevado a doble, triple jornadas, problemas de ansiedad, insomnio, fibromialgia y tantas otras cosas. Insatisfacción de no cumplir con nuestro deber como mujeres, madres, esposas, insatisfacción de no poder corresponder de la manera que quisiéramos en el mundo de lo profesional por tener el tema de la culpa femenina y el tema de la casa, el hogar, el cuidado, los afectos, etcétera. Vale, pues tenemos una cosa pendiente. En estos 40 años no ha ocurrido lo mismo de la manera inversa. Los hombres en nuestro país no se han ido incorporando al ámbito hasta entonces considerado exclusivamente femenino, la ética del cuidado, el hogar, lo doméstico, la casa, etcétera, de la misma forma que las mujeres lo hemos hecho en el otro sentido. Los hombres siguen principalmente en la esfera de lo masculino, el ámbito de lo público, del trabajo, de la política, etcétera, etcétera. Y es curioso porque, bueno, curioso, según como lo veáis, quiero hacer un paréntesis, con lo cual, perdonen ustedes, nos queda democratizar la vida doméstica. Tenemos la revolución pendiente, importante, democraticemos la vida doméstica. Los hombres tienen que incorporarse al ámbito de la casa, del hogar, de los cuidados, de la ética, del cuidado, al menos de la misma forma que las mujeres lo han hecho al ámbito de lo público. Mientras que de puertas para adentro no exista igualdad real, no existirá la igualdad real y efectiva de la que tanto hablamos y que tanto reivindicamos. Con lo cual, creo que queda claro que el tema de conseguir la igualdad, entendiendo por feminismo la lucha de hombres y mujeres, de mujeres y hombres por la igualdad real, es cosa de hombres y es cosa de mujeres. Me gusta una imagen, que no he preparado el PowerPoint y menos con tan poco tiempo, me gusta una imagen, me parece que es de feminista ilustrada, que dice ¿Quieres ser un hombre igualitario? Aquí tienes el kit de iniciación y sale un lote de limpieza. Me parece tan obvio, me parece tan obvio, pero además tan de humor, que creo que es claro. Seguimos. Hicimos un estudio, bueno, me vengo a la crisis, la crisis que a nivel internacional, la crisis del capitalismo financiero, del desempleo, del paro, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas que nos afectó profundamente en esta provincia, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, hicimos una investigación, un proyecto Unimasd, tres años, viendo cómo afectaba desde la perspectiva de género a hombres y mujeres la crisis, el desempleo, etcétera. Resumidamente, muchos hombres de la construcción quedaron en paro, sin ayuda, sin subsidio, sin ser los mantenedores del hogar. Como todavía la identidad masculina, hegemónica a nivel de representaciones ideológicas de género, a nivel hegemónico, no quiere decir que nos cale a todos de la misma manera y no quiere decir que no haya otras maneras de ejercer la masculinidad o la feminidad, pero las representaciones siguen sustentándose, igual que décadas y décadas pasadas, sobre el hombre que no es crío, que no es un niño, para ser un hombre no haces cosas de mujeres, y sobre una homofobia que ya va llegando el momento de desterrar. O sea, eres un hombre porque no eres homosexual. Y además eres hombre porque mantienes el hogar, como se ha dicho, y se seguirá diciendo, el concepto de mantenedor del hogar, de traer el dinero a casa y de mantener la familia, del breadwinner. Todo esto, y por supuesto la hipersesualidad y las ganas siempre de sexo, etcétera, etcétera. Todo esto de pronto trunca la identidad masculina, esta sobre la que os digo, en el momento en que se quedan en paro con esta crisis, el desempleo, durante muchos años. Y además cuando sus mujeres, que muchas no trabajaban fuera de casa porque él mantenía el hogar, tienen que salir a cuidar casas, a limpiar casas, a cuidar niños, ancianos, ni que decir tiene que la inmensa mayoría en la economía sumergida. La crisis nos ha afectado de manera importante porque engrosa de nuevo la feminización de la economía sumergida. Y ellos se quedaban en casa. Es más, con los años no iban ni siquiera al bar a ver si les salía una chapuza para alicatar un cuarto de baño, arreglar algo, hablo de albañiles en concreto. Bueno, pues pensábamos o queríamos pensar en todos estos años que la mujer sale a ganar 500 o 600 euros y que el hombre se queda en casa y ya no es el mantenedor del hogar, qué mejor oportunidad para aprender a ser amo de casa, para incorporar la ética del cuidado. Lógico, ¿no? Bueno, pues ni el 4 o 5% de todos los grupos domésticos que analizamos hicieron eso. Los hombres no se incorporaron en todos estos 10 o 12 años al tema de la casa cuando sus mujeres salían a trabajar fuera del hogar. Al contrario, como bien podéis imaginar, esas cargas pasaban a las espaldas de quién? De abuelas, tías, hermanas y ellos iban a comer a casa de su madre, su suegra, los niños, etc. ¿Qué les ocurría a ellas, a las mujeres? Bueno, pues que les ha afectado la crisis de manera potente a muchos niveles y, por supuesto, y hago un paréntesis, no puedo dejar de hacerlo, con los recortes sociales cuando tenemos crisis se recortan guarderías, centros de atención a la diversidad, centros de día. ¿Sobre quién recae eso? Hombros de mujeres, todavía. Espero que algún día esto cambie y sea más equilibrado. ¿Qué les ocurre a ellos, a los hombres, con este concepto de machista tradicional de su identidad? Pues, por un lado, lo que hemos podido evidenciar en el trabajo de campo que habíamos hecho era los hombres con esta construcción de la masculinidad hegemónica, machista, heteropatriarcal, etc. De estas generaciones de 40, 50, 60 años, difícilmente dicen cómo se sienten. Dicen que tienen ansiedad, dicen que tienen insomnio, que llevan muy mal el estar en paro, el estar en casa, el no mantener a la familia. Se siente y se perciben que los demás y las demás los perciben como mantenidos, con lo cual se trunca de cuajo su concepto de identidad de lo que es ser un hombre, de esta masculinidad. Y estos hombres, que les sube el colesterol, que tienen problemas de corazón, de tensión, etc., no van como sus mujeres por esta ideología de lo que es ser un hombre, y un hombre de verdad, no van al médico o a la médica de cabecera a decir, mira, tengo insomnio, mira, estoy mal, tengo ansiedad. No. Este concepto del hombre que toda la vida ha ido a la fábrica aunque tuviera 40 de fiebre y nunca ha faltado, este concepto de la dureza, este concepto de no reconocer la debilidad, hace que no vayan al médico o a la médica de cabecera y, ni qué decir, no van al psicólogo, no van a la psiquiatra. Ellos no. Las mujeres sí. Las mujeres, como bien sabemos en otros estudios, el 85% de las personas que toman benzodiazepinas, ansiolíticos, tranquimacin, son mujeres, nuestras mujeres, los hombres no. Con lo cual hay un elemento importante, que ayer comentaba Benno y demás, y que hablabais, de cómo les ha afectado a nivel depresión, depresión masculina relacionada con el desempleo, entre otras cosas. Hablaba también el compañero de suicidio. A ver, hay unos estudios muy interesantes en toda Europa de cómo ha afectado, principalmente a hombres, no me acuerdo la ratio, si llegaba al 60 y algo por ciento de suicidios masculinos en Europa en relación a la crisis y el paro. En nuestra provincia, lo que habíamos estimado era cerca del 75-76% de los suicidios en 10 años de crisis y desempleo eran hombres. Otro de los precios a pagar, los hombres por el machismo que nuestra sociedad y nuestra cultura sigue transmitiendo. Otro tema es el aumento de la ludopatía, de tragaperras, de juegos, de azar. Otro tema es la alcoholemia y adicciones de todo tipo. Y, por supuesto, y no es que sea la causa, como bien sabemos, pero el aumento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. No estoy diciendo que porque estés borracho o porque tengas una adicción, seas un maltratador. Ya eres un maltratador, pero efectivamente agudiza las crisis y la violencia en casa. Podría poneros muchos más ejemplos de cómo les ha ido afectando a nuestros hombres, por ejemplo, la crisis y el desempleo. Pero, sobre todo, quiero que os quedéis con el tema de cómo les ha truncado su concepto de identidad. Eso, por un lado, porque el machismo perjudica muchísimo, muchísimo a las mujeres, pero también les perjudica a ellos. Y, como el otro día dije, en la introducción, me parece que lo dije ayer, el machismo es algo con lo que luchamos hombres y mujeres. Esto no es una lucha de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. Esto es una lucha contra un sistema patriarcal, porque el patriarca, ¿vale?, de toda nuestra tradición judio-cristiana, platónica, las grandes religiones, como nos ha dicho nuestro compañero, como nos lo dicen todos, esto es un sistema social de una organización que ha funcionado y que se empieza ahora a resquebrajar en ciertos lugares del primer mundo. No nos equivoquemos, ¿vale?, no seamos etnocéntricos o etnocéntricas, hablo desde el posicionamiento de la antropología cultural. Esto es, en algunas sociedades del primer mundo empezamos a tener leyes de igualdad, normativa, no real. Vale, pues, bueno, por conceptos, no quiero dejar de decirlo, por si acaso alguien todavía tiene la duda, machismo es lo contrario, hembrismo, hembrismo lo contrario de machismo, feminismo, querer la igualdad entre hombres y mujeres. Vale, ¿qué ha ocurrido en nuestro país? El repaso, hasta en la década de los 70 y 80 conseguimos las mujeres muchísimos adelantos en tema de igualdad de género. Llegó la década de los 90 y pensábamos como sociedad que teníamos igualdad, como teníamos legal, la constitución y demás, como que no existía, el problema de la desigualdad de género, la discriminación de las mujeres, no se percibía como un problema noticiable, por decirlo de alguna manera. Tiene que llegar el caso, que todos sabéis, de Ana Orante, 1997, 17 de diciembre de 1997, una mujer se ha separado de su marido, violencia de género, 40 años, sale en una televisión española, el marido al cabo de unos días, la rociada gasolina, la quema viva, eso se hace mediático, a partir de ese momento la sociedad española empieza a hablar de algo que era un tabú muy importante, el tema de la violencia de género en la pareja, en las relaciones afectivos-sexuales. Con lo cual, en el 2004 sale una ley, diciembre de 2004, en este país, urgente para ir en contra de la violencia de género en el ámbito de la pareja. Hago un salto. En el 2007, la ley que os he mencionado, igualdad, mujeres y hombres, costó a nivel lenguaje, a nivel político, poner mujeres antes que hombres, en el propio enunciado de la ley. El orden de los factores se altera al producto y el poder del lenguaje construye la realidad. El utilizar un lenguaje inclusivo o no utilizarlo va configurando nuestro pensamiento y la realidad y el comportamiento. Continúo. La ley del 2007. Nos vamos al 2011. 15 de mayo del 2011. El movimiento de los indignados, ¿os acordáis? Plataformas, las grandes ciudades, en Sol, Madrid. Gracias a redes sociales, gracias a blogs y demás, concentraciones. En ese 15 de mayo que fuimos punteros a nivel España, a nivel internacional, en esas quedadas contra los desahucios, la crisis, la corrupción política, el desempleo, en esas quedadas existían grupos feministas. Pero el feminismo no fue una de las banderas que se enarbolaron, recordadlo. Pego un salto. Si no me equivoco, si no me equivoco, corregirme, febrero de 2015, el tren de la libertad. 2015 creo que fue. ¿El 2014? ¿El 2014? Es que siempre tengo la duda. ¿Si fue el 7 de febrero de 2014 o el 15? Febrero de 2014. El ministro que teníamos de Justicia quiso cambiar, modificar, de manera más controladora, la ley del aborto. Colectivos feministas de toda España cogieron trenes y se fueron a Madrid. Aquello fue potente, pero no tuvo tanta repercusión mediática como los últimos tres ochos de marzo. Pero ya empezó el movimiento feminista y gracias a las redes a posicionarse, a movilizarse. Saltamos. 2016. Se me escaparán muchas cosas, pero es para ubicarnos. 2016. Argentina, México, en Polonia la restricción del aborto, los feminicidios en México, en Argentina la movilización que hubo en Buenos Aires. Todo el movimiento de Vivas nos queremos, ni una más, ni una menos, los hashtags. Ya había habido temas de acoso sexual en el tema de la política, en el tema de, no sé si era el presidente del FMI, temas de acoso, de agresiones, de violaciones que iban saliendo y que tenían que dimitir ciertos hombres en la política. Reino Unido, Alemania. Ya nos iba sonando a nivel mediático, pero todavía como que no hablábamos de todos estos temas que ahora aquí estamos planteando de esta manera tan explícita. Con lo cual, quiero pensar, 2006, la pre-campaña de Donald Trump, la marcha de las mujeres, la misoginia, la misandria y el machismo del candidato a la presidencia de Estados Unidos, movilizó a un colectivo muy potente feminista en Estados Unidos que estaba bastante adormecido durante décadas. Gracias a Donald Trump, se movilizó el feminismo en Estados Unidos. Sigo. La violación de las manadas. La manada, San Fermín, 2016, España. Pone sobre la mesa el tema de las violaciones. Violación en masa, pero violaciones. La violación ha sido un tema tabú en el que nunca hemos hablado. La educación sexual que reciben nuestros hombres para que consideren nuestros jóvenes, como decían algunos informes y algunos estudios en la Comunidad de Madrid, 2017, que los jóvenes que consumen pornografía y aprenden su sexualidad a través de la pornografía consideran que las violaciones es una fantasía erótica de las chicas. A ver, a ver, a ver, aquí estamos haciendo cosas mal. ¿Qué tipo de educación afectivo-sexual estamos dando a nuestros chicos y nuestras chicas para que ocurran este tipo de cosas? Respondo. Si, según los datos que estuvimos viendo en el Congreso Internacional de Trata de Niñas y Mujeres con Fines de Explotación Sexual, que organizamos en nuestro grupo de investigación en octubre, el 90% de Internet hoy en día es pornografía, si viésemos esa pornografía y cómo en los últimos diez años esa pornografía es una pornografía súper violenta, muy cosificadora contra las mujeres, muy de violaciones en grupo, de una violencia, no sé cómo calificarla, a todos los niveles, y nuestros chicos y nuestras chicas, la educación afectivo-sexual que están recibiendo es a través de Internet y a través de lo que ven en ese tipo de pornografía, algo estamos haciendo mal como sociedad a los adultos. Con lo cual, ahí lo voy dejando, pero quería, en el recorrido histórico, el tema de la violación de la manada puso sobre el tapete la educación afectivo-sexual y el tema de las violaciones y la normativa en España que no son agresiones, son violaciones. Eso hizo que un año después, en agosto-septiembre de 2017, firmaran los partidos del poder, Podemos se actuó, pero Ciudadanos PP y PSOE firmaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que tuviéramos que revisitar el concepto de violencia de género y abrirlo a violaciones, acoso sexual, a mutilación genital femenina, además de seguir apostando de manera potente con la violencia de género en el ámbito de la pareja. Con todo eso hemos tenido el 8 de marzo del 2017 potente, una huelga de dos horas a nivel internacional, con poca repercusión mediática, y los hombres, los jóvenes, empezaban a aparecer en las manifestaciones. Marzo del 2018, primer paro de 24 horas, secundado por muchísimos países, España también puntera en esto. Los hombres se debatieron, y supongo que saldrá a lo largo de todo el Congreso, los hombres se debatieron qué hacer, asociaciones por hombres igualitarios, como AIGE y tantas otras, decidieron qué hacer. Nos quedamos en casa cuidando de la casa para visibilizar que si las mujeres paran, se paran el mundo, o nos vamos a la manifestación. Hubo de todo, hubo posicionamientos de todos los tipos, pero empezamos a cuestionarnos, bueno, a cuestionaros los hombres. A veces es que me gustaría no ser hombre ni mujer, me gustaría hablar como persona, pero sé que las relaciones sociales seguimos funcionando de manera todavía binaria en relación a nuestro sexo social. Me ven como mujer, me tratan como mujer. Te ven como hombre, te tratan como hombre. Independientemente de tu sexo biológico, que hagas cosas del género femenino masculino y tu orientación sexual. Cierro paréntesis. Sigo. El 8 de marzo del 2018, potente, pero es que del 8 de marzo del 2018 al 8 de marzo del 2019 tenemos elementos para meterse en esta costalera, al ritmo vertiginoso con el que vamos funcionando. Entre otros, tenemos partidos de extrema derecha, en nuestro país tenemos a Vox, que apareció en escena de manera potente en las elecciones del Parlamento Andaluz, celebradas el PSOE de Sevilla, el Parlamento Andaluz, el 2 de diciembre. España era quizás el último país donde partidos de extrema derecha, ultraderecha, neofascistas, como cada cual considera y como ellos quieran llamarse, no estaban en el poder. Bueno, pues han conseguido, no sé si fueron 12 diputados, con lo cual aparecen en la escena política. ¿Qué está ocurriendo? Y ahora quiero hablar también de lo que podemos entender por masculinismo. Estoy intentando no moverme, Rebeca, para que me grabes. Y me cuesta, estoy aquí. A ver, ¿qué es lo que promulga, por ejemplo, partidos en Europa, en el mundo y en España de esta ideología de extrema derecha? En primer lugar, es especialmente interesante que cuando las mujeres y el feminismo damos pasos y avanzamos, siempre hay un resurgir de ese machismo latente que siempre existe, pero que venga amenazada su identidad, la hombría y el concepto de virilidad de este posicionamiento, repito, machista, patriarcal, androcéntrico, etc. Con lo cual, podríamos llamarlo, como dicen otros compañeros y autores, neomachismos, posmachismos, como queráis. Hay muchas maneras de catalogarlo, pero realmente no es que sean nuevos, siempre han existido, pero se manifiestan de maneras diferentes. Es más, hay un colectivo de hombres en nuestro país que se consideran igualitarios, pero que son neomachistas, posmachistas. Bastante. Octavio Mañana habla de eso seguro. Lo digo porque existe esto que podríamos denominar como masculinismo, que es un surgir, un sentimiento de nos van a quitar nuestra hombría y nos van a quitar nuestra masculinidad, la verdadera masculinidad, nuestro verdadero ser hombres. Y es interesante que le tienen especial fobia a estos hombres a las mujeres, a las mujeres feministas, que ya sabéis, que califican de feminazis. Barbaridad, cierro paréntesis. Pero también tienen un odio, diría yo, a los hombres que no son como ellos, a los otros hombres, a los hombres alternativos, disidentes, a los hombres igualitarios, a los hombres homosexuales, a los hombres de otra forma de ser, porque consideran que son los más peligrosos y ponen en tela de juicio la identidad masculina tradicional, machista, hegemónica. Otro paréntesis de los míos. La identidad masculina es totalmente artificiosa y totalmente vulnerable. Un hombre para ser hombre tiene que estar siempre demostrando que es hombre. En el momento que dejas de hacer algo que no sea de hombres, se te cuestiona tu identidad. Lo cual es una identidad, repito, bastante difícil de llevar a cabo. Partidos de ultraderecha, entonces, han hecho movilizarse al colectivo que ha existido, pero que ahora sale en redes sociales, y tantos y tantas redes que tenéis y que conoceréis, porque ven amenazada el concepto de la hombría, la virilidad. Partidos como estos, quiero también que miréis a Europa, porque tenemos las elecciones europeas en mayo, porque hay predicciones de que un tercio de los partidos van a ser de extrema derecha. Lo digo para que vayamos un poquito conociendo lo que hay. Entonces, bueno, pues volviendo al tema del concepto de masculinidad que tienen partidos de ultraderecha, por supuesto defiende, mirad su programa, las 100 medidas urgentes por la España libre, unida. ¿Tengo cinco minutos? Vale. Defienden la caza, defienden los toros, defienden la verdadera masculinidad. Conoceréis lo del pin parental, y si no, meteros en la página web y lo vais viendo, que hay que verlo, que hay que conocerlo. Y dicen que no existe la desigualdad de hombres y mujeres en nuestro país, que sí existe en otros países como los islamistas. Por eso, ellos y ellas van en contra de las mezquitas en España. Pero aquí no existe desigualdad. Y como todo es un invento que se llama ideología de género de partidos de izquierda o ultradizquierda, pues no existe la desigualdad de género. Con lo cual es todo dinero público mal gastado, con lo cual no existe la violencia de género tal como el movimiento feminista lo define. No existe la violencia de género, con lo cual utilizan un lenguaje bastante similar, porque utilizan un lenguaje como igualitarista. Con lo cual se van filtrando en la mentalidad de muchísimas personas en nuestro país y va calando. Toda persona que dice, no soy ni feminista ni machista, soy igualitaria, soy igualitario, es que no sabe, repito, lo que es el feminismo. Eso de entrada. Y toda persona que dice, yo defiendo del mismo modo a una mujer que asesina a su marido, que a un marido que asesina a su mujer, que a un padre que asesina a un hijo, o que a una madre que asesina a una hija, alguien no defiende eso. Yo creo que todos estamos de acuerdo y para eso existen sus leyes, sus penas, sus cárceles. Pero hay que hacer la diferenciación de lo que es la violencia de género. Y por supuesto hay que hablar del patriarcado, de la estructura social y de los elementos que hacen que los hombres, que tienen su pareja y que tienen esta mentalidad machista, puedan otorgarse el poder del control, el poder de me perteneces, el poder de no te vas con otro porque me pones los cuernos y entonces pones en entredicho que soy menos hombre si vuelves a atacar mi concepto de identidad masculina, etcétera, etcétera, etcétera. Entran muchos, muchos factores en esto. Otra cosa. Hombres y mujeres somos iguales de machistas porque somos hijos e hijas del patriarcado y del machismo. O sea, aquí no es que las mujeres no sean machistas ni nada. Lo digo porque me parecen tan de perogrullada, pero tengo que seguir diciéndolo porque según los foros hay gente que todavía como que no lo tiene claro. Hombres y mujeres somos fruto de la misma socialización y hombres y mujeres seguimos transmitiendo el machismo, por supuesto, en este sentido. Tenemos que deconstruirnos. Para que existan masculinidades igualitarias tiene que haber feminidades igualitarias. Nosotras tenemos que deconstruir, además de exigir hombres igualitarios con los que convivir, de entrada, tenemos que educar a hombres y a mujeres igualitarias. A ellas hay que empoderarlas, hay que cultivar la sororidad, hay que hacer que las niñas sean asertivas, hay muchísimas cosas que ya sabéis y que si no en algún vídeo si me da tiempo pongo y a ellos por supuesto hay que explicarles lo de los dividendos patriarcales, hay que explicarles cómo les perjudica el machismo, hay que explicarles la violencia dentro de los propios hombres, hay que explicarles todo lo que pierden, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que renunciar a ciertos privilegios. Esto está claro, esto es evidente. Vale, voy a coger mi chuleta por si hay alguna cosita antes de que Jordi me corte, de cositas así por encima. La jubilación. Tengo algún texto por ahí que me gusta, le tengo especial cariño, porque es cómo afecta a los hombres cuando se jubilan. ¿Qué les ocurre a nuestros hombres cuando se jubilan? Cuando han tenido toda una vida, por esta socialización de la masculinidad tradicional, siendo buenos padres, buenos maridos, buenos trabajadores, y de pronto se jubilan con 65 años y les quedan por lo menos 20 años de vida. No son viejos, son mayores, pero de pronto se les desestructura completamente su vida y por lo que han sido, para lo que han sido educados. Se desestructura sus tiempos, sus espacios, su rutina y están en casa. Su mujer, que no se ha jubilado de ama de casa y no se va a jubilar nunca, estará con la sillita de rueda, estará con el plumero limpiando, ella de pronto ve a un intruso no deseado en el salón con el mando de la tele. Los problemas y conflictos que tiene la pareja son especialmente potentes e interesantes y ese hombre que nunca ha quitado un plato de la mesa, que nunca ha cambiado un pañal de su hijo, está en casa. Hay mucha violencia verbal y simbólica en parejas mayores, porque ellas, nuestras mujeres mayores, lo digan o no lo digan, educadas en la sección femenina y dentro de esta sociedad machista que muchas han acatado su rol, tienen un resentimiento interno potente y hay mucha violencia verbal y mucha crudeza en los matrimonios mayores. Y ellos, por cierto, si en dos años después de haberse jubilado no pasan a hacer algo a la vida activa, los niveles de infartos de miocardio, los niveles de colesterol, etcétera, etcétera, les suben de una manera muy potente, tienen que incorporarse a otras actividades. Y luego no quería dejar hablar, que también habéis hablado y habéis hablado, me gusta mucho la de la frase de los Zoya, Bonino del 2003, de los hombres son islas separados por aquello que los une. No, los hombres son islas en un archipiélago separados por aquello que los une, la masculinidad tradicional, hegemónica. Los hombres viven en soledad. Hay muchos hombres que te dicen se murió mi padre y nunca le dije lo que le quería, se murió mi padre y nunca le di un abrazo. Hombres que cuando llegan a estas edades, con 65, con 70 años, tienen relaciones con compañeros, excompañeros de trabajo, colegas en el bar, en el deporte, pero no hablan de su intimidad, no hablan de si tienen miedo a la muerte, no hablan de la incertidumbre, de cómo se sienten cuando se han quedado en paro, no hablan de sus miedos internos. Los hombres expresan emociones, claro que expresan emociones, pero las emociones masculinas, la ira, la competitividad, la violencia, etcétera, etcétera, el éxito, no expresan, con esta masculinidad tradicional, las otras emociones consideradas femeninas, de niños o de homosexuales. Sigo. El tema de la jubilación es especialmente interesante. El análisis de qué pasa de puertas adentro, pero qué le pasa a los hombres cuando se jubilan. Y se han dedicado solamente a ser el breadwinner. El tema de las paternidades corresponsables. Otro tema que sé que va a salir ahora y va a salir en las mesas redondas, con lo cual, y en los simposios, de luego, con lo cual, como sé de lo que van a hablar mis compañeros, tengo la ventaja de no tener que entrar, porque sé que lo vais a ver. Vale, pues, los espacios... Ah, una cosa que también me gusta y que mi amiga Carmen Repullo también y yo venimos diciendo hace mucho tiempo. A ver, estamos abogando por masculinidades igualitarias, masculinidades feministas, chicos igualitarios. Si seguimos reproduciendo que a las chicas en los institutos a quien les sigues gustando son los chicos malos, malotes, machistas, fijaos, qué chico adolescente va a querer ser un chico igualitario o feminista que no se come una rosca. Pensadlo. Si seguimos reproduciendo en las series, en HBO, en Netflix, en todo, en las canciones, en el reto, si seguimos reproduciendo, igual que nuestras madres, abuelas, bisabuelas, te gustaba el malote del oeste o te gusta el crepúsculo, el vampiro, no el lobo bueno, si te gusta en 50 sombras de Grey el chico con su pasado oculto, sadomasoquista. Si seguimos reproduciendo que el protagonista, el que erotizamos, el sex symbol, sigue siendo el hombre malo, el mujeriego, el que desprecia, el que tienes que conquistar, el que con tu feminidad vas a transformar en el futuro padre de tus hijos, si seguimos transmitiendo eso, vamos, si yo fuese un chico de 16 años, yo, igualitario, yo, feminista, sí, seré amigo de mis amigas, pero no me como nada en el sentido de no soy erótico, pues nos queda erotizar las masculinidades igualitarias. ¿Me seguís? Si no, es que vamos, entonces, creo que del Congreso sacaremos reflexiones, los que no lo hayamos pensado antes, reflexiones de qué hacer con todo esto y para que ellos puedan ser igualitarios, perdón, tienen que ser ellos los que quieran serlo. Estaría bueno también que fuéramos nosotras las que ahora, ¿vale?, le enseñásemos a ellos cómo ser igualitarios. Eso que quede dicho. Pero nosotras también tenemos que saber desaparecer. No somos superwoman, no tenemos que llevarlo todo. Ellos son nuestras parejas, no son nuestros hijos. Todo esto que sabemos tenemos que deconstruir nuestras feminidades porque creo que efectivamente estamos en el buen camino. Gracias.